hey fox cómo están de cesárea esta vez esta vez tengo una van 1992 ford este 350 que les quiero compartir el cambio del alternador ok mire acá les tomaron unas fotos antes de comenzar el vídeo esta es la parte de adentro de pues una banda de carga de trabajo o sea es el motor acá este tiempo ya había el electronic full injection que comenzaron a venir los carros ya sacaron el carburador y pusieron los inyectores bueno acá les comparte una foto del alternador que compré y después también cambiamos la faja el belt entonces este ya sin más preámbulo vamos a pasar al vídeo esta es una ford es e 150 es una van es una balsita del año 92 ok este es un cuando recién salieron los inyectores de gasolina con el sistema electronic fuel inyección dice electronic fuel inyección se quiere decir que ese tiempo anularon los carburadores y salieron con inyectores pero quedaron los distribuidor los carros todavía entonces este es un ford que tiene un motor de 5.8 litros que le vamos a cambiar el alternador y acá en la carretera como ustedes ya saben miren acá siempre compartiendo y no me maleteen porque lo estoy haciendo lo más rápido que puedo porque tengo que tener claro no tengo todo el día para estar explicándole paso a paso lo que tenemos que hacer si o no ustedes creen que como bebito que le dé la boquita piensen un poco y también busquen un poco por ahí ok ahí vamos cambiar alternador primero remover el filtro de aire ok con un desarmado plano para sacar una manguera acá con otro desarmado plano saca la otra manera aquí ok esto está agarrado con un perno aquí saca con una llave 8 aquí con una llave 8 ok uno más aquí ok después las mangueras que van hacia el sistema de vacuum sacan la manguera aquí que más sacan otra manguera aquí ok ahí ya lo tenemos listo para sacar miren no me maleteen no me maleteen cuesta que sella todo listo que y hasta que quente la carretera no ven los carros que pasan tengo que acabar el carro sale así ok vamos al piso acá no tenemos mesa estamos en la carretera al piso ok ya salió el filtro de aire siguiente paso zapasos aquí va pongan de costado las mangueritas aquí para que te dé un espacio ahí está el alternador miren ok acá para los sapos la distribución de la faja miren sea motor de 5 litros o de 5.8 aquí va la faja alternador este el pump el pump crunch up fan power chain y AC pero esto para arriba tienen que destemplar para arriba aquí miren aquí está el templador ahorita le voy a explicar tiemblan para arriba y sacan la faja sacando la faja tienen un perno uno de 13 milímetros y uno de 15 milímetros abajo ok tiene un enchufe aquí de corriente ven acá ok y uno que viene a la batería y el otro que va al marcador ok vamos no sé cómo lo voy a hacer pero cuando hay que hacerlo ok 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 sacos ahí va miren 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 cómo sube ok va a dejarse un rotito acá para que no me ahí subió ok ahí salió ahí salió la faja ok acá tenemos una manguera de la ok ahora voy a sacar los pernos y de ahí comienzo a sacar este perno con una llave 13 vamos a buscarlo por acá voy a tener que cortar un ratito para hacerlo lo que voy a hacer con una llave 13 voy a sacar este perno voy a sacar el perno de abajo y voy a remover y alterarlo un poco adelante para poder desenchufarlo ok me olvidé traer el la el hole cellular fall o sea que el que agarra el celular en el capón que es como un clip y más por eso que estoy aquí ok ahí te les hago la pere usted no me diga que les he hecho todo sacado me puso la mano en la carretera que frío zapasos ya estamos miren ok afloje el perro de abajo es un perro largazo lo sacan ok el otro el de arriba ok lo sacan ok con esos dos perros sueltos el alternador ok el lechufe que está atrás les voy a enseñar la gran pajarita levantan un poquito levantan un poquitito y lo inclinan ok meten un desarmador meten un desarmadorcito entre la aquí para levantar por supuesto con dos manos una vez que se levanta jalan el flow ok inclinan un poquito más levantan el pochito plástico ahí hay una tuerca con 10 milímetros ok saca la tuerquita de 10 milímetros ok aquí está lo que sacamos tuerca de 10 milímetros de corriente este el perno de superior y el perno inferior con eso levantan el cable corriente aquí ok vieron salió el cable corriente ok con eso el alternador sale por acá vamos valor que pasó nos olvidamos otra cosa mire tenía otro enchufecito ahí ok ok ese es el que ese enchufe es el que apaga la luz del tablero ok con un desarmadorcito ok ok voy a tener que traer un ganchito para levantar la clampa ok ahorita les hago me cortaron un ratito continuamos usando una herramienta que es que tome un pic tienen que meterlo entre la entre la ranura y levanta ok y una vez que levanta una vez que levanta saca ok vieron tienen que levantar esta ranurita de aquí ven tienen que levantar ok una vez que ya levantaron ok ahí vamos ahora si sale la cola del alternador mucha máquina ok ahí va ahí va zapos ok este es el alternador miren de una 1992 1992 Ford E150 con motor de 5.8 litros el alternador ok lo que le dije un perno abajo un perno arriba ok aquí junteamos el enchufe de corriente donde iba la tuerca el enchufe que apaga la luz del tablero el enchufe del relay este es el que controla la corriente ok que no pase de 12-13 voltios vamos ahí está ok ahorita lo voy a ir a comprar y ya viniendo por supuesto que les voy a hacer el videito de la puesta pero ya no van a querer paso a paso porque supuestamente ya la vieron la sacada la fuente parecido si o no paso a suscribirse al canal pongan me gusta comparten con los amigos porfa echen la mano siempre estaría compartiendo lo que hago ok amigos por fin fui a comprarlo bueno esta vez tocó advance igualito ok ahorita lo vamos a poner y bueno quieren ver los códigos también mira cual que es cualquier cosa en la manufacturada de México y ahí lo que hacemos lifetime warranty ok y el número de la faja 6PK2400 ok bueno ahí está el espacio bueno ahorita lo único que voy a hacer lo voy a poner y después ya les muestro por el estandar ok ok esa pasa no se olvide este es este cambio alternador de una 1992 Ford A150 con motor de 5.8 litros alternador ok no se olviden de suscribirse al canal compartir este video para otra gente que les pueda ayudar y poner like ok ahorita lo voy a poner